¿Qué? ¡Vaya tela! ¡Noche! Es el sentimiento de Cayetana en el tercer aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. Pero no todo fue emoción. ¿Qué hijos faltaron al homenaje? ¿Cuál de ellos no ha puesto ni un euro en el monumento de Doña Cayetana? Hoy se lo desvelamos. Hoy los concursantes de Original y Copla tienen que interpretar a la gran Carmen Sevilla. En Vallatela recordamos a la única actriz capaz de enamorar a Charlton Heston y Fran Sinatra. ¿Quieren saber más secretos de Carmen Sevilla? Isa Pantoja y Alberto Isla dan la campanada. ¿O eso quieren? La hija de Isabel Pantoja se embarca en un nuevo negocio. Una nueva profesión. ¿A qué dedicará ahora su tiempo, Chabelita? Hoy jugamos al ¿Quién es quién? Estas tiernas caritas son la de tres famosos cuando todavía eran bebés. ¿Quieren saber quiénes son y si siguen siendo tan tiernos? Hoy, en Vallatela Noche. Vallatela Noche. Muy buenas noches, Andalucía. Queda muy poquito, apenas una hora para que comience Original y Copla. Y esta noche, ¿a quién está dedicado? Pues al Príncipe Gitano y a Carmen Sevilla. Y Original y Copla es un programa que no solamente tiene mérito por los gestos o por las voces de sus concursantes, no. Sino también por las transformaciones a las que se ven sometidos hoy, como les decimos, en Carmen Sevilla y en el Príncipe Gitano. Pero nosotros queremos saber más, queremos saber cómo son esas transformaciones. Bienvenidos a Original y Copla, Noche de Ganadores. Soy Marisa Martín. Soy Sergio Díaz. Soy Carolina Barroso. Soy Rocío Alba. Soy Álvaro Monte. Me llamo Jesús González. Es que ya la estoy escuchando ahí detrás. Que hasta allá es que yo escucho Copla ya hasta en sueño. Ponte las gafas que lo veas bien, eh. C'est dans l'air du temps. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Hola, Jaime. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Pa' comerme, Jaime. Pa' comerte, de verdad. Camina, caminando, salí para la corte, salí, salero, salí, salero. Cortío de los vibrales, chela llana, Andalucía. Y estaba con el gesto del príncipe así como... Yo sí, ya tiene papel metido ahora mismo. Estabas como... Embustero, embustero, no se falta que tanto me escriba porque tu mentira yo no me la creo. Yo tuve un pretendiente, tu me seguí. Ovi, ova, y cada día te quiero más. Ovi, 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 ova, y cada día te quiero más. Ovi, 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 ova, y cada día te quiero más. Mi obligación como jurado es fijarme en todo. El jurado de Original y Copla... ...ha decidido que si pasa a la siguiente fase del concurso... ...es el sentimiento de Cayetano en el tercer aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. Pero no todo fue emoción. ¿Qué hijos faltaron al homenaje? ¿Cuál de ellos no ha puesto ni un euro en el monumento de Doña Cayetana? Hoy se lo desvelamos. ¿Quién será ese personaje al que echamos de menos hoy en Vaya Tela Noche? Además de a nuestro queridísimo Juan. Buenas noches a todos. Qué alegría de tenerlo con nosotros. Sí, hacía tiempo, me echabas de menos, ¿a que sí? Hombre, yo siempre te echo de menos, pero hoy tenemos a otro artista. Hoy te voy a dar un montón de pistas y vas a averiguarlo seguro. A ver. Vamos a ver, una actriz, cantante, presentadora española... ...que consiguió enamorar al mismísimo Frank Sinatra. Frank Sinatra, ¿quién puede ser? ¡Qué envidia, por favor! Guapa, guapísima tiene que ser. Bueno, en una época buenísima laboralmente, profesionalmente para ella, decidió dejarlo todo, el cine, la canción, el baile, para dedicarse a criar ovejas en una granja. Uy, lo de las ovejitas ya me va a mí sonando. Sí, ¿verdad? Las ovejitas, sí. Bueno, ¿tú pensabas que Marta Sánchez había sido la primera que se fue a animar unas tropas españolas en una guerra? Sí, eso, hemos contado una vez. No fue la primera, la primera fue nuestra famosa de hoy. Anda. Ahí lo lleva. Pues dime más cositas, venga, que sí nuestro público lo lleva. Mucha gente de casa tiene que saberlo, así que ya nos estamos acercando. Más. Vamos a ver, el padrino y la madrina de su único hijo, Marisol y Manuel Benítez, el cordobés. Eso sí que es un honor. ¿A que sí? Eso sí que es un honor. A que ya nos estamos acercando cada vez más. A enamorar a Frank Sinatra, el padrino. Enamorar a Frank Sinatra y a Charlton Heston en la película Cleopatra. ¡Oh, entonces ya sí que lo sabemos! La más guapa entre las guapas. Guapísima. Mi Carmen Sevilla, que sí. Sí, Carmen Sevilla. Hoy echamos de menos a Carmen Sevilla. Cantante, actriz y presentadora. Ha sido, es y será la novia de España. Yo soy la Carmen de España. Sus ovejitas, su cuponcito y sus simpáticos despistes están en la memoria de todos, menos en la de ella. Hoy en Te echo de menos, Carmen Sevilla. El hijo de Carmen Sevilla niega que su madre esté en estado crítico. Esta fue la última noticia que tenemos sobre Carmen Sevilla. A primeros del mes de octubre, a escasos días de cumplir 87 años, saltaban todas las alarmas sobre su estado de salud. Se temía lo peor. Afortunadamente, su hijo nos tranquilizaba. Ella está muy bien, está estupenda, como siempre. La actriz padece Alzheimer, enfermedad que le ha arrebatado poco a poco todos los recuerdos de su vida. Una vida intensa que comienza en Sevilla, ciudad que se pone por montera con tan solo 12 años, cuando debuta en los escenarios. Destaca rápidamente por su talento y también por su belleza. En Serenata Española conquista a los españoles. Yo soy Carmela Gitana, sigo herrera de Sevilla. Años más tarde, enamora a Hollywood. Y es que Carmen es la protagonista de La Venganza, la primera película española nominada a los Oscars. En los 60, Carmen Sevilla está de moda. Se convierte en el rey Midas del séptimo arte. Su consagración en la Meca del Cine es gracias a María Magdalena. Su papel en la superproducción Rey de Reyes. Una carrera imparable que la lleva también hasta el Balcón de la Luna, junto a Paquita Rico y a la mismísima Lola Flores, su comadre. La madrina de mi hermana, así que mando todo el cariño del mundo y ojalá nos dure muchos años. Carmen ha sido el emblema de toda una generación. Ha sido una folclórica moderna que ha hecho de todo. Cine, publicidad y televisión. Como verán ustedes, esta es vuestra casa. En Querida Carmen se muestra natural y espontánea. Es la Carmen abuela, humana y cercana. Y por ello la quieren mayores, niños y hasta las ovejitas. Y es que en ovejitas, Carmen tiene un máster. Cuando se casa con el empresario cinematográfico Vicente Patuel en 1985, la sevillana se dedicó a la cría de estos animales en Badajoz. Allí pasa los años más felices de su vida, porque con Vicente Patuel fue feliz y mucho. Dicen que fue su gran amor. Pero antes de Vicente estaría Augusto, Augusto Algueró. Junto a él protagoniza una de las bodas más multitudinarias que se recuerdan. La pareja se dio el Siquiero delante de la Virgen del Pilar, en Zaragoza. Fue un flechazo. Me encantaba la manera de tocar el piano que tenía y lo coqueto que era. Y además, vestía tan bien. En aquellos momentos fue todo un caballero conmigo. Hasta que dejó de serlo. Sus escarceos amorosos derivarían en un divorcio que tendría lugar en 1974, 13 años después de su matrimonio. A Carmen esta ruptura le deja un mal sabor de boca que le dura años. Y un hijo, Augusto Junior, el hombre más importante de su vida. ¿Y cómo se encuentra Carmen Sevilla a día de hoy? Desde hace tres años, permanece ingresada en un centro especializado en Alzheimer. Allí recibe todos los cuidados y mimos necesarios para sobrellevar esta dura enfermedad que no ha tenido piedad con la que fue, es y será Carmen de España. Nuestra querida Carmen Sevilla, a la que seguimos echando mucho de menos. Gracias Andalucía. Gracias, gracias a todos. Ayer en Vallatela fuimos testigos de uno de los momentos más emocionantes. Tres años se cumplían de la muerte de la duquesa de Alba y allí estuvieron todos, bueno, o casi todos, en la iglesia de los gitanos, en Sevilla, de la que ella era tan devota. Allí se le rindió un homenaje y se inauguró un monumento para recordar a doña Cayetana por los siglos de los siglos. Entre los asistentes, como no podía ser de otra manera, su hijo Cayetano Martínez de Irujo, que muy emocionado, habló con nuestro compañero Nacho Durán. Hoy se cumplen tres años de la muerte de la duquesa de Alba y Sevilla sigue recordándola como el primer día. Por eso la Hermandad del Cristo de los Gitanos inaugura un monumento funerario en honor a su memoria. Bueno Cayetano, hoy es un día muy especial, entiendo, para la familia. Pues sí, muy especial. Para mí, por lo menos, la verdad, porque, no sé, es como el último gran compromiso que yo tenía con mi madre, donde ella ha querido estar enterrada, en el templo que fue la obra de su vida, que ha quedado como obra de su vida, pues que esté representada como ella merece y como ella sentía por Sevilla. Me decía esta mañana, el hermano mayor, que ha sido la mejor relaciones públicas de esta hermandad. Hombre, sin ninguna duda. La mejor mecenas, la mejor relaciones públicas, la mejor embajadora de esta hermandad de Sevilla. Me decía recientemente en una entrevista que era una mujer con carácter, que nadie le tosía. Pues sí, tenía un carácter de emperatriz, sí, la verdad es que tenía una personalidad absolutamente singular. ¿Te parecía que con los años ya conseguiste como reconciliarte un poco con ella? Bueno, sí, fue el único, yo tenía un carácter, tengo un carácter muy parecido al de ella, y entonces tampoco entendía muchas cosas de joven y de adolescente, y tampoco tenía mucha explicación. Y luego con los años, pues ya, ella valoró mucho el irme a ver a la Olimpiada de Barcelona y el pensar cómo había llegado yo allí, sin ninguna ayuda, y a partir de ahí, pues todo cambió. Y luego, pues la verdad, en los últimos diez años, sobre todo, tuvimos una relación impresionante. Solo faltaba darla esta recompensa justa, que es lo que merece que la gente que venga a ver aquí su nicho de su tumba, pues vea lo que ella sentía por Sevilla, que está plasmado, como no hubiera plasmado nadie en el mundo, su sentimiento por esta ciudad. Un homenaje que tuvo otra cara, hemos hablado de las asistencias, pero también hubo ausencias. Tres hijos de la duquesa no estuvieron, ni Alfonso, ni Eugenia, ni Jacobo, pero es que con este último se ha levantado otra polémica. Aquí lo están viendo, su hijo Jacobo no ha puesto un duro. Nosotros en Vallatela conocemos la otra cara del homenaje a la duquesa de Alba. Quedan unidos dos nombres para la historia de España. Uno se llama Sevilla y el otro es Cayetana. El cariño hacia la duquesa de Alba ha quedado patente una vez más en la inauguración de una escultura junto a sus cenizas en la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Cayetano, el impulsor de este proyecto, no puede contener las lágrimas de emoción durante el acto. Pero hubo tres sonadas ausencias. Sus hijos, Alfonso, Jacobo y Eugenia. De hecho, según han publicado algunos medios, en el caso de Jacobo ni siquiera ha hecho ningún tipo de aportación económica para la elaboración de la escultura. Polémica en el homenaje a la duquesa de Alba. Su hijo Jacobo no ha puesto un duro. Y su única hija, y la más pequeña de todos, le rinde homenaje a su madre a su manera, colgando una foto de las dos juntas en las redes sociales. Tres años ya que te fuiste, pero seguimos juntas. Eugenia no asiste al acto porque se encuentra con su novio en los premios Grammy. Los Alba no estaban solos en un día tan especial para la duquesa. Junto a ellos, muchos amigos, incluso personal del Palacio de Dueñas. Bueno, hemos colaborado todos, la verdad es que sí. El hermano mayor, y por un lado el hermano mayor y yo le acompañaba, bueno, entidades, también han colaborado. Gente, pues, vamos, muy humilde, cada una da lo que ha podido. Y bueno, pues hoy verlo ahí puesto, pues me emociona muchísimo. Bueno, porque esa escultura le hubiera encantado a ella. Parece que ella lo ha dibujado, porque es que tiene todo lo que a ella le gusta. Y se ha cumplido su sueño. Ella quería Sevilla, está muerta y nada, y aquí está. Quien se acude y a quien vemos junto a los hijos de la duquesa es a su viudo, Alfonso Díez. Preciosa, sí, muy... Hombre, es lo menos que le tenemos que hacer, ¿no? Muchas gracias. Esta escultura es un lazo más que hace indestructible la eterna historia de amor que une a Cayetana con la capital andaluza. Los reyes continúan con su agenda. Han recibido la visita del presidente de Palestina. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál era el look de doña Leticia? Pues aquí lo estamos viendo, muy discreto y también muy otoñal. Nada que ver con como la vimos hace tan solo unos días allá por México. Y si no, juzguen ustedes mismos. Cita especial en la agenda real. Recibían en palacio al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Decimos que es un encuentro fuera de lo común porque Palestina no ha sido reconocido como Estado. Así que el protocolo habitual cambia por completo. Por ejemplo, no hay recibimiento en el patio de armas. Aunque con la temperatura que hacía ayer en Madrid, 20 graditos, se podía disfrutar del aire libre. Lo que sí que hubo fue recepción y almuerzo formal. Y ahí es donde surge el titular. La reina innova incluyendo un nuevo color en su armario. Y es uno de los colores más complicados de combinar el mostaza. Además, en una blusa sin escote y con una falda por la rodilla con estampado floral. Y prácticamente sin maquillar. Una imagen que contrasta y mucho con la que mostró en México. Ropa ajustada, brazos al descubierto y luciendo bronceado. Leticia, tras su destape mexicano, regresa muy lady al Palacio Real. Hay un motivo. El recato ante un mandatario musulmán. Gesto de cortesía. De ahí que doña Leticia lleve cubiertos sus brazos, vista una falda más larga de lo habitual, holgada, plisada y casi no lleve maquillaje. Pero hay algo más que no luce en este acto. Leticia se deja su misterioso anillo en Palacio para recibir al presidente de Palestina. Teniendo en cuenta que es una sortija con brillantes en color verde, lo cierto es que no pegaba mucho con el conjunto. No como los pendientes de lápiz lazuli que sí que llevó. Pues aunque la recepción no fuera del todo oficial, sí que hubo brindis sin beber, regalos mutuos y una invitación. El presidente palestino invitó a los reyes y a sus hijas a pasar la noche buena en Belén. Pero en Belén, Belén, en el de Judea. Hoy jugamos al ¿Quién es quién? Estas tiernas caritas son la de tres famosos cuando todavía eran bebés. ¿Quieren saber quiénes son y si siguen siendo tan tiernos? Hoy, en Vállate la Noche. Hoy jugamos al ¿Quién es quién? Estas tiernas caritas son la de tres famosos cuando todavía eran bebés. ¿Quieren saber quiénes son y si siguen siendo tan tiernos? Hoy, en Vállate la Noche. Vállate la Noche. Vállate la Noche. Y eso de que no lo celebraran ellos no significa que no lo celebrara el resto de Inglaterra. Tres horas estuvieron sonando las campanas de la abadía de Westminster. La reina Isabel II comienza la celebración de su aniversario de bodas con Felipe de Edimburgo como a ella más le gusta. ¿Cómo creen que lo ha hecho? ¿Con un desayuno en la cama? ¿Con un regalo? ¿O con un paseo a caballo en solitario bajo la lluvia y con un frío que pela que hace que tengas que ponerte un chubasquero? Y que además nadie te acompañe porque es que no hace día para salir a dar un paseo ni a caballo ni a nada. Y menos con 91 años porque con 91 años la reina Isabel II, a pesar de que está muy bien para su edad, montar a caballo es ya otra cosa. La respuesta correcta es... La tercera. A su edad tiene dificultades propias para caminar, pero para montar en el corcel es como una niña. El siguiente momento mágico de la celebración se vivía en la abadía de Westminster. Hace 70 años que se casaron Isabel II y Felipe de Edimburgo en este mismo escenario. Pues 70 años después se hace un repique de campanas como el de aquel día, pero de más de tres horas. Sí, más de tres horas escuchando este sonido, que es bonito, pero tres horas. Y nosotros hemos encontrado a los responsables, a los que hacen sonar las campanas. Este es el momento en el que los campaneros hacen que repiquen durante, repetimos, más de tres horas. Pero hay más de esta gran celebración. También, la Casa Real Británica ha publicado tres fotos del matrimonio. La reina luce un vestido crema que ya lució hace más de 10 años en las bodas de diamante. Y un broche de oro con un rubí que le regaló su marido hace más de 50 años. Y hay más. La empresa de correos británica ha editado seis sellos en blanco y negro que representan a la pareja durante su noviazgo, boda y luna de miel. Y queda lo mejor. Una gran cena para 150 invitados con familiares y amigos. Tenemos las imágenes de su tarta, hecha con las técnicas de pastelería más modernas que existen. Y esa fiesta fue muy cortita. De siete y media a diez y media de la noche, con recepción, cena y concierto incluido. Solo en tres horas. Claro, es que la reina estaría ya cansada después de despertarse temprano para ir a dar su paseo a caballo. La cena cortita, pero el repique de campanas de tres horas. ¡Vaya tela, Isabel II! María José Campanario demuestra que está totalmente recuperada. Y toma una decisión muy importante para ella. ¿Qué ha hecho María José ahora? ¡Vaya tela! ¡Noche! Una historia de amor también muy intensa es la que están viviendo Edmundo Arrocet y María Teresa Campos. De hecho, al humorista lo hemos visto en el rastrillo benéfico que organiza la Infanta Pilar. Y él mismo se ha encargado de desmentir él también esos rumores de ruptura con la presentadora. Y eso que se hablaba de que estaban haciendo vidas por separado. Que va, ha dicho que nada más lejos de la realidad. Es más, nos ha hablado de la salud de María Teresa y de ese proyectito en común que tienen de cara a la Navidad. Ese disco que van a sacar juntos. Una semana después de este momento... Edmundo Arrocet por fin ha recuperado la sonrisa. Y lo está haciendo gracias al apoyo de sus amigos, de su familia y sobre todo de María Teresa Campos. Que aunque se empeñen en separarlos con portadas como estas... Edmundo Arrocet y María Teresa Campos, vidas separadas. Mira, si uno le hiciera caso a las cosas que dice... Y como decir, esta revista dice, supuestamente en boca de la propia María Teresa Campos, que no se casa por dos razones. Primero, por sus 76 años. Y segundo y más importante, porque Edmundo no se lo ha pedido. Aquí le voy a amargar la bella Teresa, pobrecita, teniéndome a mí. Si ya estamos juntos, no hace falta casarse. Nada, ya la edad nuestra, ya estamos muy bien así. Aunque los casados casa quieren, en este caso, y sin pasar por el altar, la pareja quiere casa nueva. Yo por mí me iría a Málaga o a Canarias. Pero, que era lo que yo quería en un principio, pero en el trabajo que había y todo eso es imposible. Así que, mientras tratamos ahí la casa es muy grande, o somos nosotros dos solos. Son tantas las ganas que tiene la periodista de deshacerse de la joya patrimonial de su corona, este impresionante chalet valorado en cuatro millones y medio de euros, que hasta el propio Edmundo ha ejercido estos días de agente inmobiliario. Coincidió con que yo abría la puerta, porque como había fallado el timbre de abrir, fui a abrir la puerta y habían sacado una foto donde estaba toda la gente, pero yo normalmente no muestro la casa, porque la que se la conoce, al pie de la letra de ella, que la hizo ella para ella y para sus hijas. Entonces, mejor que ella nadie. Sus hijas, Carmen y Terelu, con quien no podrá pasar las Navidades al completo. Por ello, se van a adelantar a estas fechas volviendo a la tele y en Nueva York. Y es que la malagueña no puede terminar mejor el año a nivel profesional, porque a este nuevo proyecto televisivo se suma este otro. María Teresa Campos y Bigote lanzarán un disco de duetos. Un día estábamos aburridos y se nos ocurrió contratar a Papá Noel. Hablamos con su esposa, la Mary Crisme, le dijimos, Mary Crisme, queremos hablar con Papá Noel, queremos sacar un disco para él y eso es lo que hicimos. Y a juzgar por las declaraciones del humorista, no lo hace nada mal. Muy bien, a ella le gusta cantar mucho, de hecho me canta a las 40. No, muy bien, ya lo escucharé. Por lo pronto, los de Vallatela ya lo tenemos apuntado en nuestra carta a los Reyes Magos. ¡Vaya ganas! Y de Bigote Arrocet a los bigotes más famosos de la televisión y del cine. Habrán visto ustedes, lo habrán visto ustedes, porque yo estaba aquí presentando y no podía verlo ni siquiera por el rabillo del ojo, que a nuestro compañero Sergio en maquillaje y peluquería le han estado afeitando la barba. Y está, mírame cómo está. ¿Qué estoy viendo? Para que yo no vea cuál es el resultado. ¿Por qué no quiere que yo te vea? Porque yo quiero ver tu reacción cuando tú me veas con bigotes. ¿Preparada? 3, 2, 1... ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué casa más bonita! ¿Te ha gustado, no? ¡Qué bonito está! Un poco María H. ¡Ay, cuate! Cuéntame, qué guapa ha venido. Escúchame, cuéntame por qué lo del bigote, todo el mundo era con bigote. Porque yo me uno a la campaña del Movember, ¿vale? Es una campaña para recordar a los hombres, que también nos tenemos que someter a exámenes médicos, a exámenes de salud, porque ya saben ustedes que los hombres somos muy dejados y no nos gusta ir al médico. Y hay que ir, hay cáncer de próstata, cáncer de testículos, que está afectando a muchos hombres jóvenes. Así que con el bigote ustedes van a recordar en noviembre que hay que ir al médico a hacerse revisiones. Se llama Movember, ¿no? Movember, Movember. Y hay muchos famosos que se han apuntado, ¿eh? Sí. Muchísimos famosos que se han apuntado a esta tendencia por eso, porque hay que sensibilizar. Ustedes me pueden perdonar, pero es que no puedo dejar de mirar soy yo. Es que se ha saltado el guión ya y todo. Sí, me lo he saltado. Vamos a ver el vídeo, ¿verdad? Que se me había olvidado que teníamos vídeo. Está bonito, te queda a ti bonito. Yo es que no me puedo dejar bigote porque queda feo. No, 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 no. Cada año noviembre se convierte en el mes por excelencia de los bigotes y por una buena causa. Movember. Nota aclaratoria. Movember, término que surge de unir las palabras inglesas. Mustache, que significa bigote. Y november, noviembre en español. Dejarse bigote durante todo este mes es la clave de esta campaña internacional que nace en 2003 con el objetivo de concienciar sobre enfermedades propiamente masculinas que suelen ser poco consultadas en centros sanitarios. Y muchos famosos españoles ya lucen orgullosos sus bigotes, uniéndose a esta campaña para llamar la atención de otros hombres sobre su salud. Iker Casillas, José Corbacho, Berto Romero o los malagueños Pepón Nieto y Fran Perea son algunos de los rostros masculinos que presumen de este cambio estético. Pero hay más famosos que, sea por Movember o no, nos han impactado con sus look bigotudos. En el mundo de la interpretación, el bigote puede ser un elemento imprescindible para definir a un personaje. Lo sabe bien Hugo Silva. Yo llevaría otra pinta, pero yo siempre llevo la pinta del personaje que esté haciendo, o sea que... Sea por exigencia del guión o por elección propia, es innegable que a Hugo el bigote no le queda nada mal. Pero no es el único actor. El sevillano Paco León, el jienense Santi Rodríguez... Sí, señor. Sí. ...o el malagueño Dani Rovira sorprenden con sus flamantes bigotes delante y detrás de las cámaras. ¡Cállate! Los grandes galanes del cine español tampoco se resisten a la tentación de dejarse crecer su bigote. Antonio Resines o Imanol Arias pasan temporadas con la cuchilla de afeitar abandonada en el cajón, cuidando con delicadeza esa parte de su anatomía. Hay que ser muy disciplinados. Hay que dejarse un mostacho, un mostacho. Pero hay bigotes por los que sentimos debilidad en Bayatela. Especial cariño le tenemos a nuestro Juan y Medio y su inseparable bigote, toda una seña de identidad. Bigote, hay que te como. Pero otro compañero de Canal Sur empieza a hacerle sombra. ¿Sospechan de quién hablamos? Pista es un miembro de nuestro equipo. Sergio Morante Nuestro compañero nos muestra la evolución de su look cada programa durante este mes, uniéndose así a la campaña Movemberg. ¡Vaya bigote, Sergio! Y ahora sí que yo ya callado. Ya sea por coquetería, por moda o por cuestión de estilo, la historia nos deja bigotes icónicos, sin los cuales no reconoceríamos a los hombres que los lucieron con gran personalidad. Perfectamente recortado era el de Charles Chaplin, rozando la mínima expresión el de Cantinflas o toda una obra de arte el de Salvador Dalí. Bigotes para todos los gustos, sin duda un look que no entiende de modas y que puestos a lucirlos, noviembre es un buen mes para hacerlo, por una buena causa. Hoy jugamos al ¿Quién es quién? Estas tiernas caritas son la de tres famosos cuando todavía eran bebés. ¿Quieren saber quiénes son y si siguen siendo tan tiernos? Hoy, en Vaya Tela Noche. Vaya Tela Noche. Volvemos en cuatro minutos. Noche. Señoras, señores, extrújense los cerebros que llega Lucía Soler planteándonos. Y ponemos nuestro reto de hoy que es a ver si saben tanto o no de nuestros famosos. A ver. A ver si son capaces de reconocerlos cuando eran pequeñines. Por ejemplo, fijaros en esta niña. ¿Quién diría que es? Es niña, es niña. Yo creo que es niña con ese gorrito, ese vestidito tan conjuntada. Esta puede ser de la de la malla cuando chicas. Bueno, podría ser, pero también teniendo en cuenta lo bien conjuntada que va, podría ser como una influencer de la moda tipo Paula Echavarría. Ah, mira, pues Paula Echavarría, no había pensado yo en eso. ¿Verdad? O quizá Pilar Rubio, no porque no tiene los ojillos azules. O por ejemplo también Tamara Falcón, porque a Isabel Preyly le pegaba a vestir a su niña así de conjuntada, ¿no? Pues sí, sí que le pega, sí que le pega. O quizá sea otra. ¿Qué dirán? ¿A qué se sabe en tanto? Que dirán a nuestro Andalucés. Lo primero de todo preguntamos a Andalucía. Vaya tela. Hay famosos que si los viéramos de pequeños casi no los reconoceríamos. Y para algunos necesitaríamos gafas. Ya sabes que los famosos cambian mucho de niños a mayores. Cambiamos todo. Pero ellos parecen que un poquito más. Esto ayuda. Aquí tenemos este bebé así con cara de empurruñado. ¿Quién crees que es de estos tres? María José Suárez, Julio José Iglesias o Chenoa. ¿Chenoa? A ver, ¿a quién corresponde esa carita? A Chenoa. María José Suárez. Oye, ¿y por qué? Porque va a ser buena gente. ¿A quién pertenece esta carita? ¡Qué rápido! Braspe. Braspe. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. ¿Ni Braspe ni Manuel Castro? No. Braspe, pienso yo. Que seguro estás, ¿no? Vaya, con seguridad siempre. Sí, cójalo, cójalo y díselo. Este es... Yo creo que Braspe. A mí me parece que es Leonardo. Leonardo. Leonardo DiCaprio. ¿Lo conoce usted, Leonardo DiCaprio? Hombre, yo lo conozco por las películas. ¿Braspe? ¿Puede ser? ¿Quiénes son estas tres famosas? Shakira, la mujer del que canta. Bustamante. De Bustamante y la hija de la playa. Oh, qué bien va usted, perfecta. Este bebé, ¿quién es de ellas tres de mayor? Yo creo que esta. ¿Paula Echevarría? ¿Va esta? ¿Paula Echevarría? ¿Puede ser? Esa es Shakira, ¿no? ¿Quién es este bebé? Con esa carita ahí así de buena. Digo yo, Paula Echevarría. También me voy por Paula. Le encuentro los ojitos y la sonrisa me da la sensación de que es más... Bueno, bueno, oye, no ibas muy desencaminados, ¿no? No, parece que me van cogiendo pista. Pero aquí la que lo sabe todo es Lucía. Bueno, aquí vamos a ponernos lo más complicado. A ver. Por ejemplo, estos tres niños, estos tres bebés tan entrañables, Reyes. Este ya te he dicho que para mí es Remedios Amaya. Remedios Amaya. Este hombre, no sé, porque es un niño, ¿no? Mira, te diré. Pues mira, Leonardo DiCaprio a mí me pega. La verdad que es un gran conquistador. ¿Quién es? Y es verdad que tiene los ojos claros, aunque ahí en la foto no se aprecie porque es en blanco y negro. Sí. No sé si podría ser. Simplemente te digo que la mirada la sigue conservando a día de hoy. Y este bebé que parece que está un poquillo enfadado. Este que está, perdónenme ustedes, este que tenemos aquí, tiene un enfado monumental. Pobrecito mío o pobrecita. Hombre, parece que la han cogido en pleno berrinche. ¿Qué será? Pobrecito, pobrecita. Pues si eso lo sabes tú todo. Bueno, hoy en día luce mucho la mejor de su sonrisa. Bueno, venga. A ver, vamos ya a sacaros de duda. Venga. De nuestros famosos, lo sabemos prácticamente todo. ¿Cuántos tatuajes recorren su cuerpo? ¿Cuál ha sido el último modelito con el que han causado sensación? ¿O quién ha pasado por el quirófano para hacerse algún retoquito? Se podría decir que conocemos su fisonomía a la perfección. Pero, ¿siempre fue así? ¿Serían capaces de reconocerlos cuando eran unos entrañables bebés? Hoy, en Vallatela, le ponemos a prueba. ¿Sabían que esta pequeña risueña de pelo rubio es hoy una de las reinas consideradas mejor vestidas? Así es, Doña Leticia. Y este pequeño con cara de no haber roto un plato, ¿saben quién es? Con él más de una generación aprendió a decir eso de... ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Él es Rafael. Esta pequeñina aseguró que la identifican rápidamente. Sus ojos son de los más envidiados y crea tendencia en todo lo que se fija. Así es, se trata de Sara Carbonero. ¿Quién le iba a decir a esta niña que el mismísimo camarón reconocería en ella un arte inmesurable? Y que nos enseñaría a pedir ayuda en cuestiones del amor. Ella es niña pastori. Y llega el momento de resolver la gran incógnita. Este pequeño con cara angelical y de ojos claros ha conquistado más de un corazón. ¿Será Brad Pitt? ¿Le ven más parecido con el actor Leonardo DiCaprio? ¿O tal vez es Manuel Carrasco en los años que disfrutaba de su infancia en su querida Isla Cristina? Y se trata de... Brad Pitt. El actor conserva rasgos que no ha perdido con el paso de los años, como la mirada picarona. ¿Sabrían decir qué famosa es esta niña perfectamente conjuntada con vestido y gordito? ¿Será nuestra musa Tamara Falcón? ¿La actriz más de moda Paula Echevarría? ¿O la cantante que pasa por sus momentos más duros, Shakira? Y ella es... Shakira. A la que esperamos ver pronto sobre un escenario. Y que nos dicen de este bebé que parece que lo han pillado en pleno enfado. ¿Será Chenoa a la que últimamente la hemos visto enfadada en alguna que otra ocasión? ¿Julio José Iglesias? ¿O la modelo María José Suárez? Tienen ganas de saberlo, ¿no? Pues no les hacemos esperar más. Este entrañable retoño es... María José Suárez. La modelo que disfruta ahora de la maternidad, comparte esta tierna foto de su infancia para demostrar un gran parecido con su hijo. Después de esta prueba, ¿qué puntuación han sacado? ¿Conocen tanto a sus artistas favoritos como creían? ¿O tal vez no? Nos siguen llegando buenas noticias de María José Campanario. Después de cómo la hemos visto este verano, nosotros estamos contentísimos. Lean conmigo este titular. María José Campanario, la esposa de Jesús Lindo Brique, tiene nuevas ilusiones y vuelta al trabajo. A ver, ya sabemos que poco a poco va recuperando la rutina, que tiene nuevos proyectos, pero hay que entrecobillarlo de vuelta al trabajo. Vean por qué. Después de la tormenta, llega la calma a la vida de María José Campanario. Pero no de forma continuada. Al menos eso es lo que cuenta la prensa. Al parecer, la esposa de Jesús Lindo Brique habría vuelto a su clínica dental, pero solo y exclusivamente, para realizar algún trabajo puntual, puesto que su regreso a la vida laboral estaría prevista para primeros de año. Hola Diego. Nada, decirte que nos alegramos mucho porque han dicho que María José ya está totalmente recuperada, que incluso ha vuelto al trabajo, lo está haciendo de manera paulatina. Aunque su hermano no confirma ni desmiente la noticia, lo que sí sabemos es que la Campanario no pierde el tiempo. Dicen que le ha vuelto a picar el gusanillo de los estudios y que se está planteando hacer un máster de estética dental. Dicen que se plantea hacer un máster de estética dental. Todas estas novedades no son más que pruebas evidentes de que la salud de María José Campanario le ha dado una tregua. Ya la vimos así de recuperada y sonriente en su última aparición pública a finales del mes de octubre. Si en esas imágenes nos sorprendía por su buen aspecto, señal de una recuperación favorable, hoy nos deja a todos con la boca abierta. Atención. La espectacular foto de perfil de María José Campanario. La mujer del torero estrena foto en una conocida red social y lo hace de esta guisa. Volviendo a ser más campanario que nunca, con su característica melena castaña al viento, perfectamente maquillada y con este modelito que deja ver una figura mucho más estilizada a la de este verano. Visto lo visto, María José no ha podido esperar a las campanadas para estrenar nuevas ilusiones y nueva vida. A ver, gracias, que yo te he pedido que vengas para que me cuentes, por favor, qué es ese nuevo proyecto o ilusión, o no sé cómo llamarlo, de Isa Pantoja. Claro, es que eso es lo que nos estamos preguntando a todo el mundo, ¿qué será? A ver, yo tengo varias teorías. Mira, puede ser que como Gloria Camina haya querido montar Isa Pantoja una tienda de tatuajes. Bueno, pues oye, no se le daría mal porque ella ya tiene unos cuantos. Claro, también se me ha ocurrido que como a ella le encanta cambiarse de look e ir a la peluquería, pues que vaya a montar eso, un negocio de peluquería. Claro, para las mechas californianas. Para ponérselas a ella, claro, no gastarse ahí los cuartos. ¿Qué más cositas se me ha ocurrido? O también, pues que puede ser que monte un negocio de algo relacionado con la música, porque en casa hay dos cantantes, su hermano Kiko Rivera y su mamá Isabel Pantoja. Uy, pues sí, hombre, desde luego buena escuela tiene, sí, sí, sí. Bueno, pues te digo una cosa, ¿vale? No son ninguno de estos tres. Ah, ¿no? No. Ustedes se parecen que había estado haciendo una investigación. Claro, ahí voy, es que eso nos está investigando, porque resulta que Isa Pantoja en sus redes sociales ha ido dando pistas. Y nosotros las hemos unido todas y creemos que tenemos el negocio. Y aquí tenemos el resultado del puzzle. A ver, a ver, a ver. Hace apenas dos meses que Isa Pantoja y Alberto Isla nos dejaban con la boca abierta con su vuelta al amor. Pues prepárense, porque esta pareja es una caja de sorpresas. Isa Pantoja y Alberto Isla, nuevo proyecto empresarial a la vista. ¿Cómo lo oyen? Y es que son muchos los rumores que apuntan a que Chabelita... Isabel, Isabel, Isabel. Perdón, Isabel, se ha puesto manos a la obra con un nuevo negocio relacionado con la moda y que se situaría en Barcelona. La pareja por el momento ni confirma ni desmiente. Parece que por ahora quieren mantener el misterio. Isabel, vas a retomar nuevos proyectos profesionales. Ella guarda silencio. Claro que no podemos decir lo mismo del pequeño Albertito al que escuchamos de fondo. ¡Cállate! Haciendo un montón de... ¡Cállate! La pareja no dice ni tío, pero nosotros tenemos pruebas que podrían confirmar los rumores de este nuevo negocio relacionado con la moda. Número 1. Isa Pantoja es una fashion victim. Número 2. En los últimos días la hemos visto diseñando como una loca. Y aquí tenemos la pista definitiva. Número 3. La localización. En Uplisplas, Barcelona. Pero a pesar de todas estas pruebas irrefutables, la protagonista no suelta prenda. ¿Nos puedes confirmar si es verdad que vas a abrir una tienda en Barcelona? Se ve que quiere tenerlo todo bien atado antes de contar nada. Y lo primero es la página web. Cuando esté lista os lo diré. De momento ya tenemos web. Parece que Isa Pantoja le está poniendo mucha ilusión y sobre todo mucho trabajo. Pero tranquilos, todo esfuerzo tiene su recompensa. Madre, no hay más que una. Y la suya es Isabel Pantoja. Cantante y si su hija lo necesita, a ratos cocinera. A ver si pronto tenemos más noticias de esta nueva empresa. Aunque si tiene que ver con la moda, estamos seguros de que... Todo es bonito. Todo es bonito. Mucha suerte, Isa. Pues así nos marchamos, señoras, señores. Pero se quedan muy bien acompañados Original y Copla y Jaime Cantizano. Hoy dedicado, como siempre, a dos grandes. Y no se lo pueden perder Carmen Sevilla y el Príncipe Kitano. Y tampoco se pueden perder mañana Vallatela. Aquí estaremos, como siempre, a partir de las 3 y cuarto. Y a las 9 y media en Vallatela Noche. Y les estaremos esperando. Gracias por estar ahí. Sean felices. Y en el campo se abren las campanillas. Canta Silva, querido, debe cerrar.